Vamos con el signo de Sagitario. Para ti, Sagitariano y Sagitariana, mira como las cartas quieren hablar con fuerza. Tus dos señales cósmicas me sale, el arcano de las cargas y la carta de Somos el Mundo. Este es un momento de integración, de apertura, de crecimiento, un momento donde tienes que soltar allí responsabilidades que no te tocan. Un día donde yo te digo, no te metas en tu propia cueva, sal, intégrate, porque vienen cosas maravillosas para ti. Por eso hoy, yo te recomiendo que te me vistas de un color morado. Tienes otro color, cámbiate. El morado va a ayudarte a transmutar la energía negativa en positiva. Víberas con el número 52. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí yo estoy observando evolución, crecimiento. Tienes que ser más agradecido. En estas cartas del tarot hay una mujer que realmente te abrirá los caminos. Veo en estas cartas del tarot una victoria y sobre todas las cosas, de personas negativas o personas que podían haber generado ciertos problemas alrededor de tu mundo, te van a estar abriendo las puertas a cosas maravillosas. En asuntos del dinero, hay un éxito en tu finanza. Veo que el destino va a estar actuando a tu favor. En el amor, los que tienen pareja, no permitas que tu relación se desgaste por falta de tiempo. Y los solteros, no es bueno que guardes sentimientos de desesperanza. Todo lo contrario, apuesta por ti. En la salud, trata de ocuparte en cosas que no permitan que te pueda deprimir, porque hay mucha energía negativa en el entorno. Bueno, ahora voy.